hola amigos de youtube como están pues espero que ven aquí todos faster con un nuevo vídeo de clash royale hace un día unos días subí uno de jugando con murciélagos al 1 a nivel 1 si no lo has visto te dejaré en la parte superior de tu pantalla y en esta ocasión como lo han visto en el título del vídeo vamos a jugar con curación nivel 1 a este nivel pues cura lo que es 300 de vida porque es 100 por segundo y dura 3 segundos son 300 de vida lo que cura vamos a ver un par de cofres más importante vamos a ver tengo un aquí de torneo de primer lugar de torneo a ver si sale algo interesante 25 de oro 8 bar de élite 2 valkirias y 15 descargas que me sirven para subirla próximamente al 13 vamos con el cofre de coronas a ver si sale alguna legendaria en vivo aunque lo dudo mucho con mi suerte 2 chazas de duendes 6 gigantes 73 murciélagos en este caso cuando antes de la actualización pensamos que habría legendaria pero es una carta épica un golem que no está nada más vamos a abrir el cofre gigante que lo vimos que si no viste cómo conseguir todos estos cofres también están aparte de debajo del vídeo o en una anotación aquí para que veas cómo conseguí yo todos estos cofres que vamos cofre gigante 7 torres bombarderas un gigante esqueleto 229 flechas y 50 golems de hielo bueno así que nada relevante vamos a jugar con este mazo verdugo torneo que saben que es tienen que subir esas dos cartas porque es una defensa perfecta si tienes el verdugo de atrás viene todo un combo lo aléjate de tu torre lo mata todo es increíble descarga porque me parece más útil mango eléctrico para para muchas cosas sirve para estudiar para defender bruja nocturna lo mismo para atacar y para defender es la bomba monta puerco a mí me gusta mucho monta puerco pues cada casi todos los magos que traído pues traen monta puercos sigamos partida rápida a ver cómo nos va con esta curación nivel 1 al menos tengo preparado ganar una vez y el máximo de retas serían tres o sea si no ganamos pues también muy cuidado con esto cuidado con esto no sé por qué tiene un horno bueno el mundo parco una buena bola de fuego va a tirar mago eléctrico el otro lado doble bola de fuego no sé qué tan a cuenta saldrá eso va a preparar la curación compañero bien una bola de fuego a tirar un verdugo porque viene mucha tropa pequeña mucha tropa pequeña cuidado con eso verdugo ven como el verdugo se quita todo prácticamente eran dos pandillas de duendes un caballero y se lo ha logrado quitar todo el solo vamos con la bruja nocturna el tiramos que era un buen tronco para quitarse el verdugo bueno para esperar para defender porque él tiene mago no después estamos tanto elixir un mago eléctrico al 13 que no es cualquier cosa bueno a base de bolas de fuego nos están haciendo el daño en la torre porque su monta puerco no llegó su barril de ventas creo que pegó solo una vez en la torre izquierda no está nuestra torre derecha bueno la de ellos está un poco más daña bueno aquí con un tornado a guiar nuestra torre del rey pero ahora si nos hicieron bastante daño así que más y de ataque no sé por qué el horno hay útiles torre infierno ya vamos un golpe al menos manda por con esa princesa ha sido mucho daño bueno no sé tan tan fanático de tirar una pole fue una princesa pero no tengo nada aquí no tengo nada no tengo nada compañero de espíritus de fuego van a ser muy útiles vamos con bruja nocturna vamos al ataque con el mago eléctrico pasa adelante no importa bueno iba a tirar cura siempre que uno que no lo hice porque eso ha sido una curación desperdiciada vamos aquí tiene choza es un chocero nuestro amigo compañero aquí vamos a dejar todo aquí no hubo esa voleu fue uno se hizo mucho daño y ahora ese monta puerco puede que hasta agarra torre no la ha hecho por muy poco el compañero que tiene para atacar no tiene nada para atacar el compañero ya se dieron cuenta de lo que hace mi compañera así que tiene la princesa por el otro lado muy inteligente su parte de la curación no la hemos utilizado para nada es muy difícil es a la curación porque tienes que ser en un momento preciso porque si no hubiese mago se salvó de un gran impacto tiene aquí ya esto y la curación vamos qué pasó vamos queremos tomando perco vamos bueno eso eso es una bola de fuego que está bueno la preferencia la torre porque se tiene no 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 vamos 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 ganamos con la bola de fuego de ellos en el aire no puedes esto que esto es épico buena partida y pues creo que bueno como no tengo más espacio de cofres y no puedo adelantar los porque saben que apenas tengo gemas las gemas que son son del cofre gratis y cofre coronas así que creo que usamos la curación una vez a con el nivel 1 y pues espero un cartón más de nivel 1 no tengo más o por lo menos las zonas nuevas las que tengo tengo no no tengo más cartas de nivel 1 son las legendas pero eso es obviamente no importa el nivel que estén bueno ya tal vez en niveles altos importa mucho pero en estos en este tipo de vídeos ya no importa tanto y un medio espero que les ha gustado el vídeo con curación a nivel 1 si puedes y dale un like suscríbete al canal comenta que te pareció y si tienes más ideas para hacer más en el siguiente vídeo y adiós